Ella llegó para desatar los celos de Teresita, pues su belleza y personalidad han cautivado de inmediato al pequeño Richard Jr. ¿Qué pasará? Además me encanta, ahora soy feliz porque ya puedo ver también en la noche al fondo hay sitio. ¿Qué ha pasado? Amiga, ¿ya has visto los nuevos ingresos? Sí. Natalie Bertis ingresó con un nuevo personaje llamado Estefanía. ¿Quieres verla? Quiero verla. Me quedé con la boca abierta. Vamos, Estefanía, como mi tía. La novena temporada de Al Fondo del Sito 2022 sí que sigue sorprendiendo. Más personajes se suman a la historia. Uno de estos ingresos es el de Natalie Bertis, quien encarnará a la dulce Estefanía. Quería pedirte para quedarme unos días más con Estefanía. ¿Quieres Estefanía? Estefanía, la nueva novia de mi papá. Es muy bonita y le gusta leer el Wall Street Journal conmigo. Hola, Teresa, ¿verdad? Ay, Richard, me ha hablado un montón de ti. Me moría por conocerte. Yo soy Estefanía. Ella llegó para desatar los celos de Teresita, pues su belleza y personalidad han cautivado de inmediato al pequeño Richard Jr. ¿Qué pasará ahora con el ingreso de este personaje? Lo descubriremos hoy a partir de las 8 y 30 en Al Fondo del Sito. Oh, ese personaje va a dar que hablar. Me encanta nuestra Natalie Bertis, así toda bella, ella, toda natural y fresca. Además, ella tiene un contrato fijo y seguro, ¿ah? Con Al Fondo del Sito, así que desde hoy todos encantados con la belleza de Natalie Bertis en Al Fondo del Sito. Oye, ¿cómo hace Maju esa chica con su cuerpo, ah? Mira, estás en todas, todos los sábados. Tiene peluquería, tiene dos bebés, tiene un esposo. Es influencer, Dios mío. Y ahora está dándose el tiempo para hacer la actuación. No entiendo qué come, cuál es el secreto, cómo lo hace. El que puede, puede tú. Laía lo hace muy bien. Ella sabe organizarse, sabe organizar su vida, porque una cosa es su vida privada, por supuesto, pero también esas ganas de seguir trabajando por lo que quiere, por su profesión, por mejorar, ¿no? En cada cosa. Me encanta Natalie, felicidades, bienvenida a Al Fondo del Sito. Ahora sí, me toca contarte a titular. ¿Otro chisme? Otro chisme. Cuéntamelo todo. Chisme.